bienvenidos a mi hogar entonces miren pasen por acá vamos a empezar mostrándoles por la sala sé que esto es algo bastante antiguo que muchas personas piensan que ya ni siquiera existe pero acá tenemos un ejemplar maravilloso rompí un ventilador creo me parece ella vino por nosotros es una llena eléctrica déjenme decirles que acá estoy en peligro de rumbe de que me caiga con la cabeza hola a todos y bienvenidos ya una vez más a el canal en el día de hoy como leyeron el título les voy a estar presentando mi casa la casa donde yo nací acá en cuba donde nací y me crié yo soy olivia para todas aquellas personas que no me conocen aún si están entrando nuevos al canal espero que te guste el vídeo y espero que te quedes acá conmigo así que nada sin más muelas vamos ya con el vídeo del día de hoy bueno entonces como les decía acá esta es la casa donde nací y me crié acá en cuba actualmente no estoy viviendo aquí vivo con mi esposo en su apartamento pero aquí viven mi abuela y mi tía mi tía es la hermana de mi abuela es decir es mi tía abuela lo que pasa que yo le digo tía y bueno aquí viven ellas dos vamos a empezar por acá acá tenemos primeramente el portal miren este banquito acá este banquito caballero dice mi abuela que es de la época de ñañaceré no sé cuando ella era joven no volvió mis abuelas ni sé es bastante antiguo acá tenemos estas rejas no se fijan mucho en el cartelito de hay tabaco que esa es mi tía que se pone a vender el tabaco tenemos estas rejas cuando yo era niña no estaban puestas las pusieron creo que cuando yo tenía como 11 o 12 años por el tema de acá ustedes saben los robos y esas cosas por mayor seguridad como pueden ver para allá también está acá la otra ventana enrejada y para acá tenemos el garaje el garaje actualmente no se usa como como garaje como pueden ver y este es ya el el costado de la casa el lateral como tal que ahora se los estaré enseñando mejor cuando salga por el patio y aquí al lado tenemos el patio de la casa como tal que ya después luego se los enseñaré también para acá tenemos en la parte de adelante el jardín que ahora mismo como pueden ver está un poco enyerbado porque el tiempo estaba bastante de lluvia y pues la hierba crece muy rápido entonces acá pueden ver el jardín y por acá les voy a mostrar esta urna que tenemos acá que es un altar a la virgen de la caridad y entonces acá del tema este de el altar a la virgen le va a estar contando un poco mejor mi abuela yo soy la mayor de esta casa cuando mi padre recibió esta casa con su esfuerzo la pagó él le había prometido a nuestra señora de la caridad del cobre que si él algún día tenía su casa propia y tenía carro en su casa la iba a venerar y esta fue la mejor forma de él para venerar la construyó con sus manos nos mudamos en 1956 y al finalizar el año ya estaba hecha ella ella no tenía rea ella tenía cristal con su cerradura al frente muy lindo todo un día le tiraron una piedra para con el fin de llevarse porque ella está hecha de plata mexicana nos rompieron y hubo que enrejarla no quedó más remedio y del banco entonces no puedes decir bueno del banco ese banco nos han propuesto comprarlo es legítimo del siglo 19 de finales del siglo 19 ese banco está tal y como es él ni se ha pintado a mi papá se lo regaló el doctor José Iglesia de la Corte lo tenía en su finca La Panchita en Caimito del Guayaba y se lo obsequió a mi papá para que lo pusiera donde él lo estimaba comenzó en el año 53 hubo primeros que nosotros que se dudaron a partir del 54 nosotros se lo entregaron a mi papá en el primer semestre de 1956 y tan pronto le dieron el permiso de habitar nos mudaron el 31 de mayo de 1956 yo llegué con 12 años y mi hermano con 7 hemos pasado con una vida que ahora en mayo cumplimos 63 años de vivir en este lugar y bueno nada decir también que como mi abuela estaba diciendo ellas pasaron toda su vida aquí ella y mi tía las dos con mi bisabuela que como les dije antes ya falleció cuando yo tenía 16 años y bueno mencionarles que mi mamá nació también en esta casa mi tío el hijo de mi tía de las manos de mi abuela también nació en esta casa se criaron aquí y bueno ya luego la generación mía yo también nací acá y me crié acá o sea todos los de la familia todas las generaciones hemos nacido aquí y nos hemos criado aquí entonces miren pasen por acá vamos a empezar mostrándoles por la sala como ven la sala es bastante amplia como les conté esto es una casa antigua como ven la casa está sin pintar que pasa que empezamos pintando la por la parte de afuera pues como vieron que si estaba pintada pero después vino todo este tema del COVID y demás yo estuve mucho tiempo sin trabajar y no pudimos continuar pintando la casa entonces como tal la parte de acá adentro se quedó sin pintar vamos a ver si más adelante podemos continuar con esto pero bueno les voy mostrando acá esta es la sala como ven por acá tenemos el televisor de aquí de la sala estos televisores creo que tampoco se ve mucho ya en el mundo como tal aquí en Cuba se son bastante comunes todavía sé que en el resto del mundo ya están los televisores de pantalla plana que ya esto no se usa pero aquí en Cuba bueno todos no tenemos la posibilidad de comprar un televisor ¿qué es? 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 este televisor como lo ven aquí funciona y todo aún tiene 17 años y bueno como les dije sé que ya no se usa en el resto del mundo pero bueno aquí está todo bien y es el que estamos usando por acá tenemos el espejo acá mi mamera de la playa jaja por acá estos sillones que están aquí también desde que tengo uso de razón existen estos sillones ¿cuántos años yo tengo de los sillones? un montón también tú tienes 29 eso ah bueno desde que exactamente desde que yo tengo uso de razón los sillones estos están aquí así que se podrán imaginar la madera buena la verdad súper buena acá miren este mueble igual lo tenemos acá desde siempre en los tiempos de antes se hacían estos muebles con bastante calidad la verdad la madera súper buena esto no voy a comer ahí no voy a comer nada desde que se casó tu mamá está ya ayer desde que mi mamá se casó esto está aquí y en excelente condición aquí hay algunas cosas algunos libros guardados tengo aquí algunos libros de mi abuela y niños como pueden ver y algunos materiales de oficina hojas y esas cosas acá tenemos el tocadisco que después le vamos a estar hablando un poco de él que mi abuela va a estar hablando un poco de él y se los estaremos mostrando mejor tú tienes que decirles que todo es antiguo acá sí acá todo es antiguo acá ustedes saben que la economía acá como está no tenemos posibilidad de comprar muchas cosas modernas y muchas cosas nuevas entonces casi todo lo que hay acá es antiguo de siempre desde que yo nací prácticamente acá en la sala la ven así grande porque es sala comedor acá me nací esta mesita de cuatro puestos esta mesita y por acá miren tenemos este cuadro de el corazón de jesús que es también bastante antiguo como pueden ver original original es un cuadro original y es bastante bastante antiguo y por acá tenemos a esta niña mía que yo actualmente no lo estoy usando la extraño muchísimo a ver qué pasó con esto esta moto me la regaló increíblemente un primo de mi abuela que estuvo aquí en Cuba y me hizo este maravilloso regalo que pasa que la estuve usando alrededor de un año y tanto déjenme quitarle todo esto porque mi abuela me tiene todo esto puesto arriba por los datos porque aquí hay bastante gato después van a estar viendo la estuve usando cuestión de un año y tanto pero la batería me salió mala la batería no duró mucho y ya se me rompió ya no sirve entonces acá en Cuba una batería para moto eléctrica una batería de litio estar sobre los mil dólares y obviamente no puedo gastarme mil dólares ahora mismo en una batería entonces nada la tengo aquí no la quiero vender ni nada porque yo la extraño mucho realmente y quiero ver si con el tiempo poco a poco puedo ir reduciendo ese dinero para poderme comprar una sé que en otros países cuesta mucho más barato quizás 300 o 400 dólares pero aquí en Cuba si están bastante caras ya les digo sobre los mil dólares y entonces por aquí tenemos el tocadisco el tocadisco también es súper antiguo mi abuela también le va a estar explicando un poquito de la historia acá del tocadisco sé que esto es algo bastante antiguo que muchas personas piensan que ella ni siquiera existe pero acá tenemos un ejemplar maravilloso así que ella le va a estar explicando un poco de la historia bueno como pueden ver es un tocadisco de alta fidelidad de consola que es ese aventuro del año 1959 en esta casa se celebraron mis quince y este fue el regalo de mi padre aparte de la fiesta este fue el regalo de mi padre por mis quince es un eje se ha visto que en este momento no lo puedo ir por no tener un mecánico en este país que me lo pueda arreglar él no tiene rotura como tal puede que sea un bombillo que yo tengo bombillo de respuesto de él pero no hay el técnico que me lo pueda echar a mi madre él está intacto como lo pueden apreciar con mucho dolor de mi alma parece que me tengo que deshacer de él porque tiene una cosa sencilla y sin embargo no encuentro quien me lo pueda arreglar tengo discos muy buenos por ejemplo tengo discos de George Liberace los 5 o 4 que fueron muy famosos aquí en Cuba y todos los discos del Aragón tengo 4 del Aragón legítimo de los primeros el inquieto Anacoberus Daniel Santos original estoy hablando del siglo pasado todo esto pertenece al siglo pasado y firme para luego de adentro para que vea como tiene más discos allí y para que vea el disco con dentro como pueden apreciar tengo toda una gama de más discos entonces miren aquí en la casa tenemos 3 cuartos los voy a estar primero mostrando estos dos y el baño que son los dos que están aquí y luego les muestro entonces la cocina y el de mi abuela a ver ven para acá este es el primer cuarto de la casa como ven bastante amplio este cuarto era de mi bisabuela nosotros vivíamos aquí las 4 mi bisabuela, mi abuela, mi tía y yo era de mi bisabuela al ella fallecer cuando yo tenía 16 años pues bueno luego con el tiempo mi tía se mudó para este cuarto y dije cuartos de ella ahora como pueden ver el cuarto es bastante amplio miren quiero también enseñarles estas máquinas de coser que es también bastante antigua y es la que mi tía usaba para coser ahora mismo no lo estoy usando porque creo que el pedal está roto me parece que es lo que tiene y no la está usando pero como pueden ver aquí está y miren estos muebles igual bastante antiguos estos muebles esto creo tengo entendido que es caoba esto no tiene comer no tiene nada está en excelentes condiciones esta madera son los muebles super antiguos igual que esta cómoda que es juego con el escaparate está cómoda y el mueble de la cama igual todo era un juego que mi bisabuela compró es decir todo tiene muchos muchos años por acá tenemos ven para acá aquí quitamos el bombillo del baño para grabar en la sala así que no tenemos mucha luz aquí aquí tenemos miren el baño déjenme abrirle aquí para que puedan ver mejor el baño también bastante antiguo como ven miren la bañadera esto es una construcción super antigua acá ustedes saben que nos bañamos aquí miren la ducha cuando hay calor acá nos bañamos normalmente en la ducha con agua fría normal porque no tenemos calentado ni nada cuando hay fría de agua o algo así lo que hacemos es llenar un cubo de agua calentar agua se lo echamos para que el agua se caliente un poco y nos bañamos bueno pues con un vasito echándonos agua arriba entonces este es el baño como ven esto es un antiguo botiquín ahora mismo no hace función de botiquín ni nada bueno si más o menos hay algunas medicinas guardadas ahí bueno el jabón y esas cosas y este aquí es el otro cuarto este es el cuarto del medio este cuarto actualmente no se usa lo tienen más o menos para guardar como pueden ver muchas cosas tarecos cosas trastes eh porque está aquí no duerme nadie no lo usa nadie lo tienen para guardar muchas cosas eh acá miren también todos esos cuadros todos esos son cosas antiguas miren todas estas muñequitas miren acá todas estas muñequitas todo eso era de cuando mi mamá y de cuando yo era una niña miren este mueble también es lo lo que llamaban antes es un chifo robert es como un escapalático pequeño y aquí tenemos el otro escapalate igual de la misma calidad de la misma madera como pueden ver y por acá bueno mi tía tiene todo esto que viene aquí de cosas a la cocina ehm trastes que tiene aquí guardados porque como les digo este cuarto no se usa y aquí hay un closet en el otro cuarto también hay uno atrás de la puerta no se los enseñe hay un closet como pueden ver que también tienen guardadas muchas cosas a veces lo cogen también para guardar ropa y eso que no se ponen y para guardar otras cosas que no usan entonces vamos a hacer vamos para acá mira por acá tenemos la cocina tenemos la cocina como pueden ver la cocina también bastante amplia y por aquí tenemos mira esta meseta de granito como pueden ver igual bastante antigua ehm acá tenemos eh la cocina de gas que es por la que mi tía cocina la cafeterita para hacer el café entonces acá había también puesto un mueble de madera pero bueno el mueble si estaba ahí en muy malas condiciones entonces lo quitamos y dejamos todo este espacio aquí vacío a ver si luego podemos poner otro mueblecito por acá para poder poner las casuelas y demás miren acá tenemos este cuadro también de la cena de crisis también es un cuadro bastante bastante antiguo por aquí tenemos por aquí tenemos la lavadora que es la que lavamos acá y bueno nada más el refrigerador y esta cocina eléctrica que mi abuela también les va a contar un poquito acerca de ella esta es la cocina de estreno que entró junto con la casa el mismo 31 de mayo de 1956 cuando nos mudamos ella vino con nosotros es una llena eléctrica del siglo pasado también tiene cuatro hornillas horno y gaveta ella funciona lo que al no poder ponerle la hornilla no podemos usarla como pueden ver este es el breaker original de la casa la casa aquí se controla toda la electricidad de la casa y se controlaba la cocina llena eléctrica aquí tenemos el refrigerador este refrigerador es del año 2006 tampoco es moderno y es bastante pequeño como pueden ver hubo un año aquí ¿en qué año fue? que cambiaron el frío hubo un año aquí que cambiaron los refrigeradores o sea los refrigeradores antiguos que había aquí de los años 50 el hotel house aquí había un wedding house ¿no? un wedding house había aquí lo cambiaron por estos fríos en aquella época más o menos más modernos a ver no lo cambiaron y lo cambiaron y ya no sino que entregabas el refrigerador viejo y te daban este pero además tenías que pagar este y bueno esto fue en el año 2006 ya como pueden ver tiene bastantes años sigue siendo bastante pequeño pero bueno es el que estamos usando porque como todos los equipos es bastante costoso ahora comprarse uno nuevo en la actualidad y entonces mira por acá le damos el tercer cuarto para acá para que lo vean este cuarto es el cuarto de mi abuela y es el cuarto bueno cuando yo vengo para acá o estoy un tiempo aquí o vivo aquí también como ven aquí en este cuarto este es el cuarto de Leo como pueden ver acá el caparate este es el caparate mío entonces aquí lo vean una niña caballera aquí lo vean este es el caparate mío aquí aún tengo cositas mías miren muñequitos míos y todo perfumes míos aquí tengo todavía cositas mías este es mi caparate bueno este es mi abuela tiene algunas cositas ahí de ella también aquí la cama miren acá tenemos a un inquilino este es el perro de mi abuela Poppy él es un descarado como pueden ver aquí en la cama viviendo la dulce vida miren para allá un descarado viviendo la dulce vida aquí después les voy a estar enseñando a la otra perrita que tenemos que están en el patio miren acá este televisor es el otro que tenemos aquí en la casa como pueden ver también un televisor de estos de los antiguos este televisor es un hotel panda este se lo dieron a mi abuela por el trabajo bueno se lo dieron no se lo vendieron a mi abuela por el trabajo en el año 2003 y desde entonces pues bueno es lo que tiene funciona también perfectamente bien pero bueno no es una televisor moderna y esta cajita de codificadora que está aquí como pueden ver miren que lindo mueblecito para la cajita hecho de libros esta cajita es la que usa ella para ver los canales y eso que ahora mismo por cierto está roda hay que ver que tiene que en los canales no se ven pero bueno esta es la que usa acá miren acá están con un ventilador creo me parece bueno ya vamos a dar el ventilador acá como pueden ver bueno acá entonces vamos a estarle mostrando acá con mi abuela algunas fotitos de aquella época de la familia para que vean por aquí a ver cual tenemos por aquí primero aquí están los 15 de su abuela los 15 tuyos si y cual eres tu aquí esta esta es mi abuela sus 15 caballeros se celebraban los 15 en las casas en aquel entonces que tuvo 15 tuvo 15 esta foto de mis 15 con mi padrino que fue jefe de los talleres de jesús peregrino de la empresa de la compañía cumana de electricidad mi hija mi mamá mi mamá mi papá chiquitita con 3 añitos y ya y la mía y la mía para que mis suscriptores me ven chiquitita ah si tu me veas allí porro voy a dar tráeme tráeme esas que están arriba y vete al escaparate ahí donde están tus cosas tus vestidos un sobre que hay yo creo que era este esta de chica mira mis 5 garitas y mira esa que bebé tan bella yo era era un amor caballero bebé vaya sigo siendo linda no? pero era más lindo chiquitito me iba a ganar todo esta era mi bisabuela y mamá mira esta linda bella así como yo que te pones que te pones no te pones todas no te pones mira fuego una mano de foto a ver entonces vamos al patio y entonces aquí tenemos el patio de la casa miren como pueden ver es un patio bastante amplio con bastantes plantas aquí miren mi tía siempre aquí algunas plantitas que le son útiles para la cocina y para cocimiento hay albaca, el cromero hierbabuena, sábila como pueden ver ella firma ella siembra todo esto aquí ¿qué más? mejorana cebollinito tilo frutabomba también como pueden ver todas estas cositas, ella las siembra aquí que les son muy útiles para la cocina, para cocimientos para remedios, para todas esas cosas por acá tenemos, miren ah miren, déjeme enseñarle aquí mira, firmame aquí a mi jicotea que está aquí desde que desde que yo tengo 3 años mirenlo aquí aquí tengo aquí tenemos, miren, el fregadero el lavadero aquí tenemos a la otra niña de la casa a Pamela, vamos a ver si con el camarógrafo este que tenemos aquí nos forma huya porque ella es muy fiera está durmiendo por cierto mami ven acá para que salga del video no, si le ha agradado ven acá mi amor aquí tenemos a la otra niña de la casa Pamela que tiene 3 años ella se pone fiera con el camarógrafo acá tiene 5 años ya como pueden ver está ahí robusta y hermosa entonces miren para acá tenemos vengan para acá como pueden ver y como les dije en el inicio está bastante enhiervado por la cuestión de que aquí el tiempo está de lluvia estamos en pleno mayo en mayo llueve muchísimo acá en Cuba y uno chapea y a la semana ya está la hierba súper alta de nuevo pero bueno para acá tenemos otras plantas también sembradas para acá tenemos pollos aquí tenemos los pollos que mi tía y mi abuela también crían pollos y para acá miren como les dije está lo que debería ser el garaje que no funciona como garaje y para acá ellas tienen más pollos aquí criando y entonces para acá tenemos ya lo que es el patio lateral que pasa que no quiero bajar porque hay mucho fango entonces se los voy a estar mostrando por aquí que se ve bastante bien miren por aquí se baja por aquí bajamos y bueno acá lo que tenemos es mayormente árboles ay árboles brutales es lo que tenemos por aquí miren mango aguacate matas aguacate que por cierto ahora viene el tiempo muy bueno porque me encanta café que aquí había muchas más matas de café se han ido secando pero había muchísimas más miren por acá tenemos otro espécime otro gatito acá de la casa cabrero acá en la casa sí tenemos bastantes gatos porque mi tía y a mi abuela le gustan mucho los gatos bueno los animales en general les encanta a mí también y entonces ellas si ven ay este nylon no me dejó firmar ellas si ven cualquier gatito por la calle cualquier perrito que está en la calle que lo ven mal o mal lo recogen entonces aquí tenemos bastantes bastantes gatitos entonces bueno ya este es el patio plátano mango guayaba aguacate café todas estas plantas aquí como pueden ver déjenme decirles que acá estoy en peligro de rumbe de que me caiga algo en la cabeza para que saquen en el video esto es un cuarto de desahogo que pasa que está en muy malas condiciones como pueden ver queremos ver qué hacemos con él si lo derrumbamos porque la cuestión es que arreglarlo es bastante difícil porque los materiales están muy caros entonces ahí no quiero entrar porque está miren no sé si pueden ver allí más o menos como está la placa allá cayéndose entonces esto es un cuarto aquí de desahogo donde se vuelven todos los trastres de la casa pero está allá en muy malas condiciones es peligroso realmente estar aquí adentro y bueno nada hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado les mostré todo todo mi casa donde yo nací donde me crié algo que tantos suscriptores me han estado pidiendo hasta ahora así que espero que les haya gustado mucho este video si quieren saber algo más bueno pues déjenmelo en los comentarios y estaría gustosa de estarles respondiendo todos sus comentarios así que nada nos vemos en un próximo video mis amores suscríbanse ahí abajo no se les olvide déjenme su like y su comentario los adoro y nos vemos en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video